Raquel, mi esposa, me decía, no haga actividad este fin de semana, el Día de los Padres, el fin de semana de los Padres. Y yo le dije, pero es que lo que estamos haciendo es también un premio y un regalo para los padres. Incluso para mi padre, que aunque ha fallecido, vino muchas veces a la canela, y yo sé que él hubiera estado muy contento también de la entrega de todos estos títulos aquí. Como bien saben, desde este gobierno, desde este sub-gobierno de la República, hemos iniciado un gran plan nacional de titulación que apenas está empezando para el reconocimiento de los derechos de propiedad de miles de ciudadanos y ciudadanas que con la entrega de certificados de título en todo el país pueden convertirse en sujetos y objetos de crédito. Es una acción emprendida por la Dirección Ejecutiva de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y el IAD, y también con otras instituciones como el CEA, bienes nacionales, pero con las que ponemos de relieve la importancia de las políticas públicas que tocan de forma directa a la vida de la gente y a la de sus familias. Este plan de entrega de certificados de título viene a dar seguridad jurídica a los cientos de personas que durante tanto tiempo han reclamado al Estado el reconocimiento de sus derechos sobre los solares y las viviendas que por muchos años han habitado. Con esta acción se aumenta significativamente el valor de los inmuebles lo que facilita enormemente, como dije anteriormente, el acceso a créditos que le permitan a ustedes poder mejorar sus viviendas o emprender un negocio que así lo desearían hacer. Avanzamos además en la eliminación de la informalidad en la tenencia de la tierra y damos un paso más hacia una República Dominicana donde se fomenta el valor de la propiedad de las personas. Por eso, en esta ocasión, y que no será la última, damos el visto bueno a los trabajos de mensura catastral de las brigadas técnicas de la Comisión de Titulación que abarcan un total de 1.307 solares y viviendas con una superficie de 347.073 metros cuadrados distribuidos entre las localidades de La Canela y Sabana Grande de Bateí. Pero ya habíamos entregado hace unos meses 460 títulos aquí mismo. Con esta entrega de títulos se impacta positivamente a más de 1.300 familias, lo que se traduce en aproximadamente más de 5.200 personas de forma directa. Y que, como dijo Mérido, uno de los obstáculos que había era el costo de traspaso y para eso el gobierno ha asumido 104.000 pesos en cada uno de esos traspasos. Porque con ello... Con ello hacemos realidad el sueño de tantos hombres y mujeres, de mucha gente humilde, pero muy trabajadora, íntegra y honesta, que represente el corazón de nuestra acción de gobierno. Un gobierno que se ha comprometido con no dejar a nadie atrás y que lo estamos cumpliendo con nuestro trabajo día a día. Yo les puedo decir que cada día yo pregunto sobre este proyecto. Y llamo a Mérido y a Efren, que tienen nuestra oficina cercana, y Mérido me responde de mala manera a las dos y media de la noche para yo preguntarle en qué está un proyecto. Porque yo sé lo que significa para cada una de esas damas, de esas mujeres queridas, de esos hombres, de esa familia, poder decir, ya tengo mi título. Y desde que me dicen... Y desde que me dicen, ya los tenemos listos, vamos a hacerlo. Mañana, así, el Día de los Padres, también les tenemos un regalo de Padre en Villalta Gracia para entregar más de 1.400 títulos. Y vamos a venir en unos meses aquí, donde los vecinos de ustedes de Alto del Yaque, para, como dijo Mérido, entregar más de 3.000 títulos. Porque un día como hoy... Certificamos que el futuro de sus tierras y posesiones les pertenece solo a ustedes. Y por eso, y más sinceras felicitaciones a todas y a todos los propietarios de estas viviendas y terrenos que ya eran suyos, pero que a partir de hoy nadie podrá poner en cuestión su derecho. Sepan siempre que su gobierno estará siempre a su lado para apoyarles y protegerles. Porque ustedes son la esencia misma de esta nación. Y quiero añadir también aquí a la canela, porque ustedes tienen un síndico que pide muchísimo, yo. Ya le di, vuelve a inaugurar una sobre, y ya me dijo, le tengo tres más para presentarse. Y se las vamos a hacer, porque es un hombre trabajador y lo vamos a apoyar. Pero quiero decirles que la próxima semana también Corazán, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago, va a estar subiendo la licitación para el proyecto de colocación de las redes internas de distribución de agua potable del Distrito Municipal de La Canela. Este proyecto es imprescindible para dotar de agua potable con calidad, cantidad y continuidad de servicio a más de 17 mil habitantes. Además de aprovechar la capacidad de la planta de tratamiento de agua potable, la canela que inauguramos a finales del año pasado, así como el aprovechamiento del tanque nuevo Ciudad del Yaque. Este proyecto consiste en las redes internas de distribución de 6 y 3 pulgadas en el centro del municipio. Estas instalaciones son necesarias para solucionar el tema de la escasez de agua que ustedes tienen, que sabemos que tienen. Las constantes averías y algunas zonas sin acceso de agua en las mismas comunidades. De habilitar, aumentar el diámetro y ampliar la capacidad y alcance de las redes con estas tuberías internas, así como la colocación de válvulas y piezas especiales. El costo total del proyecto es de 30 millones y 82 mil pesos. La población que se va a beneficiar de aquí será de 17 mil 57 habitantes y una longitud de tubería de 8 mil 175. Le dejo esto a Eddie Chávez porque como ese hombre pide mucho para que le dé supervisión a él. que se va a beneficiar Finalmente quiero decirle que ahora que tienen sus títulos cuiden sus títulos. Utilícenlo de la manera adecuada. En las encuestas que realizamos lo que más el bien que siente cada mujer más preciado y como su primer objetivo es tener su casa propia. Y esto es lo que deseamos. No cogerle más tiempo esperamos que Dios sea quien colme de bendiciones a nuestro presidente para que siga actuando de esa manera en beneficio de la masa pobre que somos la mayoría. Es un título de propiedad a todo aquel que está en tierra del Estado y que ha entrado pacíficamente y que él quiere convertirlo en sujeto de crédito y pluralizar sus propiedades. El Instituto Agrario nació para hacer distribución de tierra tuvo un principio de pacificador de aquietar pasiones por la tierra y sigue dando tierra. Pero se ha producido un cambio muy importante en lo que es el Instituto Agrario de ayer y de hoy. En lo estructural en la parte interna de la institución en los servicios en la eliminación de una serie de trabas que se ha eliminado con el cambio que ha traído el presidente Luis Abinader. de la institución 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 y de la institución Gracias. Gracias.